Música Mi nombre es Ginaldo Egin, soy el presidente y fundador del equipo Egin Cycling de Tijuana, Baja California Música 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 Esto es solamente el entrenamiento porque es la prueba de 3 meses, a ver si el entrenamiento va en la forma correcta, si está dando los resultados que se esperan pues, que es mejoría, si no estamos mejorando o estamos empeorando Música Música Vete a la izquierda y sigue subiendo, nunca te salga, derecho, derecho, derecho. Va a correr contra todo tu equipo. Este es el objetivo. Tú no paras de pedalear hasta que me veas a mí ahí. Son 4.6 kilómetros de aquí, el problema es que todo es de subida. Esa es la prueba. Todo el mundo que está aquí la ha hecho, incluyendo a Andrea. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No quiero pinche! La última tres semanas hemos llevado cerrajero, hemos quemado vidrios y qué sé yo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, el equipo nace de la idea y las inquietudes de jóvenes que andaban buscando apoyo, financiero, moral, o dirección a lo que respecta al ciclismo. Entonces, yo me tomé la tarea de empezar a buscar patrocinios. Después de enviar varias propuestas, me contestó la primera compañía, que todavía sigue apoyándonos en estos dos años, que es SPAI. Al ver la primera respuesta positiva, yo dije, bueno, hay otros que creen en el proyecto y comenzaremos. De ahí empezamos a reclutar. Para ser honestos, sí fue selectivo el proceso, porque yo quería gente, jóvenes, que crean en lo que se está haciendo y además les haga falta el apoyo de alguna manera. Otros no tienen esa visión, ese deseo, aunque sí querían entrar al equipo y yo honestamente los dejé fuera. Entonces, después que se tenía la lista, la primera lista de los que iban a formar el equipo del 2013, empezamos a atrasar o a listar los objetivos de ese año. Algunos parecían un poco ostentosos, pero otros eran muy sencillos. Conseguir patrocinio y llevar a exponer a los jóvenes a diferentes experiencias, que a veces te dan a entender tu nivel o tu falta de nivel, aunque tus sueños sean más grandes. Tienes que saber cómo llegar a ellos o cómo obtenerlos. Y esa es la parte del apoyo que el equipo siempre brinda y sigue brindando. Darles a conocer que, aunque ellos crean que son los mejores de Baja California, lo cual algunos son, no son los mejores de México ni los mejores del mundo. Todavía tienen mucho que trabajar, pero hay un equipo y un grupo de personas que están dispuestos a apoyarlos. Y seguimos en eso. ¿Cómo anda, compa? ¿Y el morro de la Vila Crabuela? Es de los trabajos de tierra de allá abajo. No tengo una. ¿Ya? Bueno, no. Ya, cuando quieras parar, le explicas a la nave. Pues entonces, después que trazamos nuestras metas para el 2013, que fue reclutar talentos, y adultos para el equipo, corredores también, que crean el proyecto, que apoyen a los jóvenes de diferentes maneras. Este, apoyo moral, cuando las cosas no van bien, transportación, o alguien con quien platicar de tus sueños, aspiraciones y a veces lo que te falta. Al principio, alguna gente, incluyendo adultos, jóvenes, no creían en el proyecto, pero según se fue pasando el tiempo, el proyecto se ha consolidado. Más gente quería entrar al equipo, y yo seguía un poco renuente a dejar a algunos entrar, por ciertas razones. Además, no quería saber qué tanta carga podía yo tener de trabajo, porque mantener un equipo es difícil. Sostentarlo, no solamente con dinero, sino el tiempo, y conseguir los recursos que valga la pena para que ellos estén seguros, o contentos, o dispuestos a trabajar. Entonces, el proyecto, ahorita, ya como ya todos han publicado en la piscina de calentar. De ahí, pues, seleccioné un poco más, entró nuestro primer juvenil, nuestra primera infantil, que va todos en el equipo del 2014. Y en nuestra primera junta oficial del equipo, se le planteó exactamente lo mismo el año pasado, qué se espera, qué se va a hacer, y qué se espera conseguir, y qué se espera de cada uno de ellos, incluyendo sus padres. Bueno, se recluta, al principio me puse una meta de tener 12 jóvenes. Después dije, bueno, creo que con 15 jóvenes y algunos adultos estaría bien. Eventualmente llegamos a 20, lo cual ya casi me empezó a asustar. Porque hay que conseguir más recursos, y aparte hay que manejar toda la logística, lo cual no se entiende, o no se escucha mucho hasta que tratas de hacer, y te das cuenta de que cuando tú estás tratando de ser el que provee y promueve al equipo, hay mucho que hacer. Mucho, mucho, mucho trabajo. Primero fueron mandar 300 o 400 aplicaciones, propuestas de patrocinio, aquí en México, en Estados Unidos, locales, foráneas, llamadas de teléfono, diseñar uniformes, y cobrar, conseguir el dinero y todo lo que eso respecta. Y planteamos igual otra vez los objetivos del año, que mi objetivo era tener 3 jóvenes en el selectivo Baja California como mínimo, ir a Seattle otra vez, apoyar a los jóvenes que pudieran ir a Olimpiadas a etapas nacionales, y ganar 150 trofeos en el año, en Baja California. Los trofeos para el equipo van muy bien, tenemos trofeos nacionales, tenemos trofeos en el extranjero, mandamos a un corredor a correr a Costa Rica, el cual obtuvo puntos UCI, y estamos liderando campeonatos locales, municipales, estatales y otras ramas. Ahora, para el futuro, el futuro siendo el 2015, vamos a consolidar un poco más los planes, vamos a enfocar el equipo a tratar de tener competencias de más renombre, para poder darle mejor proyección a los patrocinadores y al equipo en general, ya que haciendo esto nos facilita el conseguir más apoyo para los jóvenes que lo necesitan, incluyendo de empresas locales, el gobierno y quien ofrezca el apoyo, y tratar de trabajar el equipo de una manera seria, formal, y dando los resultados que se esperan. El camino no va a ser fácil, pero yo estoy comprometido, al igual que otra gente, a que nosotros vamos a sacar el primer ciclista de montaña a nivel mundial de Baja California. El proyecto no se si se va a terminar en un año, cinco años o diez años, pero nosotros vamos a seguir con el dedo en el renglón, hasta que se logre ese objetivo, porque si se puede, no va a ser fácil, pero si se puede. Hola amigos, soy Gustavo Pedrosa, corredor de montaña de Yin Cycling Team. Tengo 19 años y corro en la categoría SU-23. Hola, me llamo David Pinedo, tengo 20 años y corro en SU-23. Y estoy con el equipo de Yin Cycling Team. Hola, mi nombre es Andrea Reyes Guita. Tengo 15 años y este es mi primer año corriendo para el Yin Cycling Team. Hola, mi nombre es Humberto Alina, corro en la categoría Juvenil Expertos. Tengo 17 años y corro para el Yin Cycling Team. Y deseo poder llegar a un equipo profesional y vivir de lo que más me gusta, ser corredor de montaña a nivel profesional. Este es mi primer año con el equipo y espero que pueda llegar a profesional, aunque sea, aunque me tome tiempo, y también seguir con la escuela. Voy a Juvenil Femenil C y en categoría oficial es Juvenil Femenil P. Esta es mi primera temporada corriendo con el Yin. Y es mi segundo año en el ciclismo. Ya he estado corriendo en Estados Unidos y aquí en Baja California. Y en nacionales de Estados Unidos. Y pues mi meta es llegar a un mundial o llegar a los primeros tres lugares en un mundial. Bueno, tengo desde el 2013 corriendo para el Yin Cycling Team. Desde el día que se fundó, hemos estado corriendo a lo largo de estos dos años en lo que es el campeonato nacional de montaña en México, los campeonatos estatales de Baja California, al igual que campeonatos nacionales en Estados Unidos. Este año hemos podido lograr correr tres nacionales en Estados Unidos y poder participar en la Copa Busy en Costa Rica. Eso nos da un ranqueo a nivel mundial y nos ayuda mucho para las carreras próximas que tenemos pensadas. Tengo desde el 2009 corriendo ciclismo de montaña. Me llamó mucho la atención ya que es un deporte de forma individual, que si no es por tu propio esfuerzo y tu propia dedicación, pues no salirse adelante. Claro, siempre tienen que ver los patrocinadores y las personas que te apoyan. Y la meta más grande, claro, es poder vivir de lo que más te apasiona y mi meta es poder vivir del ciclismo en general. El objetivo principal que tiene es el desarrollo juvenil, lo que es aquí en Baja California, y poder lanzar por lo menos a uno a las grandes carreras a nivel mundial. Quiero agradecer al principal a Ray, por ejemplo a Benquito, y a los hermanos del equipo, igual que a mi familia para apoyarme y todo. Gracias a mis padres y los entrenadores que han confiado en mí, y al equipo que confió en que podía hacer algo grande. Muchas gracias a los patrocinadores, a todos, y pues más que nada a mis papás y a mi entrenador Ray por invitarme a este equipo. Cualquier duda que tengan, desde entrenamientos, donde se puede entrenar, pistas, lugares para entrenar, etc. Pueden visitar nuestra página web en Facebook, que es Egin Cycling Team. Soy Gustavo Pedroza, tengo 19 años y soy corredor de montaña para el equipo Egin Cycling Team. Mi nombre es Andrea Reyes Itam, nos vemos en la próxima carrera. Mi nombre es Daniel, del equipo Egin Cycling Team. Mi nombre es Humberto Beltrán, corro para Egin Cycling Team, y nos vemos en la próxima carrera. Gracias a ustedes los que contribuyeron y quieren contribuir al equipo, están bienvenidos. Y nos pueden seguir en todas partes, incluyendo Facebook, Instagram, página de internet, etc. Y espero encontrárnoslos en alguna carrera. Reyn Aldo Egin, Equipo Egin Cycling. Qucation canala de Nueva Garan. Reyn Aldo Egin. Montaña del Square! Mobile. Explorando spacecraft. Lenba nos hace måste desecciosos y necesitan NSVO donde numerous escapilleurs, este nicely söylenores yorregítimo más básicos. travelled muy fuertes los apenares, Orocopar en Facebook, que Witch Sveriglam ag contamos todo y Makeüber Economía de tomar ejemplo conivido como tongs. Orteñar Moda, luego te envolve respiraos en nuestros 來os de ¡Suscríbete al canal!